Muy buenas a todos y bienvenidos a otra vez más, en otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad para el signo de Virgo y el signo de Capricornio Esto aplica si tú eres Virgo preguntando por un Capricornio o un Capricornio preguntando por un Virgo Esto aplica también para el mes de Enero del 2019 Vamos a ver cómo va a estar su energía y cómo va a estar su compatibilidad en este mes Entonces vamos a ver Virgo y Capricornio Bueno, sus oraciones fueron escuchadas, si están pidiendo amor, si están pidiendo algún ascenso, si están pidiendo dinero, si están pidiendo suerte Cualquier cosa que ustedes le están pidiendo a Dios, a los ángeles, al universo, se les va a conceder Aquí traen muchísima abundancia, les van a traer muchas bendiciones, les van a traer muchos crecimientos, sobre todo espiritual ¿Ok? Ustedes dos, uno de ustedes dos es maestro del otro, o los dos son mutuamente maestros Es decir, se van a estar enseñando muchas cosas, sobre todo espirituales o mentales, cuestiones también de emociones Va a ser una relación bastante bonita donde ambas personas van a aprender mucho ¿Ok? Puede haber dinero, puede haber negocios, puede haber amor, todo lo que ustedes pidan se les va a conceder ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener fe, hay que confiar en Dios, en los ángeles, en la Deidad que ustedes quieran Y pedirle con fe, y sobre todo trabajar con fe también entre ustedes dos Porque también hay que hacer trabajo en conjunto y trabajo propio interno ¿Ok? Entonces hasta aquí el video, espero que les haya gustado Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete Y nos vemos en el próximo video Muchas bendiciones y adiós